El Club Deportivo Mariño organizará la duodécima edición del torneo de escuelas del Vidasoa de fútbol. Estas imágenes corresponden a algunas ediciones anteriores para resaltar ese trabajo importante de consolidación del fútbol base en las instalaciones de Ugalde Ventas. Por supuesto que vamos a estar pendientes de esa referencia y estuvimos en su presentación ayer en la sede del Club Deportivo Mariño. Este año 44 equipos los fines de semana 8 o 9 de junio con la chicas alevines y los chicos benjamines y el fin de semana 15 y 16 con las chicas de la categoría alevín. Por lo tanto una apuesta clara con 44 equipos y en la presentación ayer la presencia de Pedro Alegre, el corporativo saliente de deportes del Ayuntamiento de Irún con el propio Javier Mariño, el presidente de la entidad. Íñigo Laizola que es organizador de la Donostica pero también fue entrenador del Club Deportivo Mariño de fútbol y es un veterano del Real Unión, no lo quiero olvidar y un miembro del comité organizador explicaron los diferentes detalles de este torneo que se consolida, que constituye sin duda una de las piedras angulares del fútbol base local. Pero es que además el fútbol tiene otras referencias, hoy no nos centraremos tanto en un Real Unión Jumilla que se celebra el próximo domingo, hemos hablado muchísimo, seguimos hablando esta semana, hemos debatido el lunes, mañana tendremos la última hora de lo que vaya a suceder en las horas previas a este choque. Real Unión Fútbol Club Jumilla a las seis y media de la tarde el próximo domingo en el estadio en Gal de Irún. Jumilla el pasado fin de semana, el domingo, el empate a dos goles en el último segundo y en extremis otra vez Bouga. No vamos a insistir otra vez en esa cuestión de por qué sucedió, sino qué es lo que va a suceder. Gal va a tener ambiente, va a necesitar del apoyo de todo el público del Real Unión para que este equipo guipuzguano esté de nuevo la próxima temporada en segunda división B, con todos los pronunciamientos, con todas sus fortalezas. Bien, pues esta mañana en entrenamiento estaba Alberto Iturralde preparando con mimo y con celo, con todo el cuerpo técnico, este partido para tratar de superar a un rival cualificado en veteranía. Otra cosa es que no le hayan salido bien las cosas esta temporada, pero la primera vuelta ocupó una posición interesante, tiene un buen golpeo de balón, domina la estrategia, sabe de qué va esta historia, tiene oficio, Carlos Álvarez delantero centro también del Racing, López un clásico, el autor del segundo, del primer tanto, un clásico de la segunda división, un lateral peligroso por banda derecha y otro también Marín, los dos Marín per banda izquierda con oficio y temple. Ojo, ojo a estos futbolistas que tienen su oficio, vamos a ver si Real Unión puede hacer valer sus fortalezas. John Severia tiene alguna molestia, sin duda. Mañana conoceremos todos los detalles. La última hora de este partido que arranca el próximo domingo a las seis y media de la tarde. Habrá una serie de actos con la colaboración de BM, del Ayuntamiento de Irún, con Castillos Hinchables, el Tren Chuchú a las cuatro y media de la tarde que recogerá a todos los aficionados que deseen trasladarse al Estadio Ungal. Va a haber una serie de iniciativas que mañana iremos concretando desde el Estadio Ungal y con la presencia de algunos invitados en el en el estudio y con los con las opiniones de los protagonistas de este de este choque. Esto en cuanto al Real Unión el fin de semana también nos abre otras puertas. La tercera edición de la prueba, la tercera Celaya Solidaria con casi seis kilómetros en esa prueba. La salida a las once de la mañana en la plaza de Urdanivia, la llegada también a la plaza de Urdanivia. Tenemos por lo tanto límite de inscripción kiloproba.com a las cinco de la tarde. Recuerden que 12 euros como inscripción general y 10 euros para los que tienen chip en propiedad. El Club Kemen, que es un club con personas que ayuda a personas discapacitadas y es el beneficiario de toda la recaudación. Hay también aportaciones voluntarias. En fin, de nuevo el atletismo que se vuelca con lo solidario. Y va a estar con nosotros Íñigo Olaizola. De su obra conocido Íñigo Olaizola es el alma mater de la Donosti Cup de San Sebastián. Es jugador veterano del Real Unión. Ha sido entrenador del mareño femenino. Su hija Sara Olaizola ha sido campeona de la Copa de la Reina con la Real Sociedad. Una personalidad en el mundo del fútbol y enseguida nos va a explicar diferentes cuestiones de la Donosti Cup que interesa a conjunto y al grueso de aficionados al fútbol en Guipúzcoa. Más del 40% de los participantes son guipúzcanos. Más de 10.000 personas participan en esta Donosti Cup que arranca el 8 de julio con un impacto deportivo, social, cultural, deportivo y económico más que notable. Quiero recordar que Teresa randonea irá al europeo, es decir, en Bahía. Es una noticia que rodea al Vidaso Átrico otra aldea. Y estamos ya en este fin de semana. Llegaba ahora mismo la información. Desde hoy mismo pendientes. Estamos en Po del Campeonato de Europa de Slalom. Hablamos de aguas bravas para la categoría senior con Clara Olazabal en C1, con Joan Crespo en K1, Ander Elosegui en K1. Para hoy mismo Ander, que arranca ya en la clasificatoria de C1. Chicos, y en semifinales y finales, o sea, en el sábado día 1. Estamos pendientes de Ander Elosegui. También declaró Llazabal Joan Crespo. Ander Elosegui el 31. O sea, mañana en las finales de Patrullas. Esa información que estoy recibiendo ahora mismo de Javier Martínez, nuestro colegio de Salda Piragua. Y por supuesto, debemos estar pendientes de esa referencia de Pug. También, otro fin de semana con aguas bravas en Remo, en Orio y Pista en Bilbao. Y por supuesto, Santiago Tárraga Urbicolán en la Copa España de Ríos y Maratón de la BB Kayak en Bilbao el sábado. El sábado día 1 hablamos de Santiago Tárraga. Mañana ahondaremos en esta cuestión y también el sábado más cuestiones con el mundo de la canoa y kayak, con la participación de Santiago Tárraga. Y también el sábado a las 2 de la tarde. El equipo de Remo, Banco Móvil, en Orio. El campeonato de Guipúzcoa de Banco Móvil. También estará Onda Rivia a Raúl el Cárteo. No queremos olvidar a Onda Rivia a Raúl el Cárteo. Arranca este fin de semana, el sábado, con la bandera de Mutricus. El preludio de la liga de traineras. Ya es la primera toma de contacto, prácticamente a tres semanas del comienzo, de la Euskolabel Liga. Toda la gran fiesta del mundo del Remo. Bueno, todas estas cuestiones. Santiago Tárraga también participa, como les digo, con 49 remeros y 16 embarcaciones en este campeonato de Guipúzcoa. Vamos a tener asuntos importantes que desarrollar. Balomano, una referencia que luego les cuento, relativa a la asistencia de público de Artalicu. Esa tercera cancha, en ese sentido, con un 86%. Todo un espectáculo Zorionac para el público de Artalicu, para el club operativo Vidasoa. Esta semana se ha templado con esa solicitud. Comienzo de trámites para participar en Liga de Campeones. La clave de futuro, la clave de este Vidasoa va a ser sin duda consolidar su posición europea. Para eso el club va a fichar, va a tratar de fichar en las mejores condiciones posibles un lateral derecho, que sea un zurdo, que combine el trabajo con Rodrigo Salinas y posiblemente también algún otro refuerzo. Todo esto haciendo un esfuerzo muy importante. Y para eso necesita la adhesión, increíble tanto de aficionados como de inversores. Y en ello está, en estos momentos, trabajando en su política de generación de recursos, la junta directiva que preside Gurutzah in Alante. Ya de vacaciones, ahí despedimos a Jacobo Cuetara, la cena de despedida de la junta directiva, colaboradores y plantilla. Por lo tanto, el equipo de vacaciones. Pero seguro que el cuerpo técnico, por supuesto, la junta directiva que está trabajando en otras facetas. Bueno, pues queremos trasladar en primer término el plató hasta la sede del Club Deportivo Mariño, porque ayer teníamos dos cuestiones. De un lado, los protagonistas que explicaban cómo va a ser esta duodécima edición del torneo Escuelas del Vidasoa de fútbol en las instalaciones de Ugalde Ventas. Y por supuesto, en el mismo escenario queríamos hablar con Íñigo Olayzola. Íñigo Olayzola, que es el mentor máximo responsable de todo ese engranaje deportivo de esa organización, que es la Donosti Cup. Comenzábamos señalando en la primera parte del programa que el Club Deportivo Mariño organiza durante dos fines de semana el torneo Escuelas del Vidasoa. Son 12 ediciones ya y un éxito notable asegurado en las instalaciones de Ugalde Ventas. 44 equipos van a tomar parte desde distintos puntos de Euskal Herria, con la cantera como referencia y por esa apuesta inequívoca del fútbol femenino. El Club Deportivo Mariño ha sido mentor, ha sido desde ese punto de vista precursor de la implantación del fútbol femenino. Entró a colaborar inmediatamente tras Oyarzun y Añorga, que lo fueron en su tiempo, y recoger el testigo del Guret Chocoa de Vera impulsó esta disciplina. De hecho, tenemos a cinco futbolistas procedentes del Mariño que se han proclamado campeones de la Copa de la Reina con la Real Sociedad y han recibido distintos homenajes. De hecho, en todas las distinciones de todas las instituciones, en cada una de ellas se ha recorrido tanto la imagen del Club Deportivo Mariño como la imagen de sus responsables del fútbol femenino, como la imagen de su hombre fuerte Javier Mariño. Por lo tanto, ese es un aspecto también a tener en cuenta, esa dimensión que tiene y este torneo que va a tener una gran fiesta con Alevín Chicas y Benjamín masculino para el primer fin de semana, días 8 y 9, y en Alevín Chicas el último fin de semana, 15 y 16. Por lo tanto, recogíamos los datos ayer en la presentación en la sede del Club Deportivo Mariño. Alrededor de unos distintos niños y niñas participaran esos dos fines de semana. Nuestros valores queremos poner como excusa que prácticamente sea una excusa el practicar el deporte para que tengan unos días de convivencia, de pasar un buen día disfrutando su deporte favorito, el fútbol. Con ellos haremos un final de fiesta para terminar la temporada y con eso tendremos concluida prácticamente la temporada de fútbol 18 y 19. Yo jugué un año, bueno, creo que fue de hecho el primer título que tuvimos con un equipo que luego al final pues la verdad es que consiguió bastantes triunfos y de hecho tres de aquellas jugadoras están hoy en larga sociedad y jugamos además la final contra el Añorga que ganamos que para el Mariño que era de las primeras veces que se conseguía superar a la Añorga que era un poco la referencia del fútbol femenino en Guipúzcoa y fue un inicio promotedor, un poco nuestro primer título que yo recuerdo en aquella andadura y luego repito como aficionado y como espectador que he ido casi todos los años a verlo es muy bonito, al final es muy dinámico el hecho de que sean partidos más cortos, el hecho de que haya mucha rotación de equipos, que se jueguen en dos campos a la vez, la cantidad de padres y madres que están animando. La verdad es que yo creo que habéis conseguido un torneo que ya es un clásico en el que un poco es el inicio de casi de las fiestas en Irún y felicitaros por la cantidad de equipos que vais a reunir, por la apuesta decidida que seguís haciendo sobre el fútbol femenino y un poco por los valores que comentáis y yo creo que se aprecian fácilmente cuando uno se acerca a ventas a ver el torneo. Ya son 12 años y la verdad es que bueno es un torneo consolidado, es un torneo importante en nuestra ciudad, es un torneo que además es en unas fechas bonitas porque bueno pues ya se va acercando el verano, es un poco el prolegómeno de las fiestas, como se comentaba anteriormente en lugar de ventas esos dos fines de semana hay un magnífico ambiente y yo os quiero felicitar realmente también todos los equipos que conseguís traer al torneo, pues también es importante, ¿no? Bueno, lo primero quiero felicitar y agradecer a todos los componentes del Grupo Deportivo Mariño todas las personas que estáis hoy aquí con nosotros, Pedro Alegre, Íñigo y todas aquellas personas que día a día luchan por el Mariño, tanto directiva, como dije antes, como todos los componentes porque gracias a ellos y patrocinadores, pues si no sería por ellos nosotros no podíamos hacer estas cosas gracias a todos los patrocinadores que tenemos, todos los que día a día luchan por el Mariño como aquí tenemos a Día Luis, algunos más que está por ahí, bueno, que ahora mismo no está aquí Juan Mari pero bueno, quiero decir que si no sería por todo esto que luchamos durante el año no podíamos hacer estas cosas y gracias también al Ayuntamiento que nos apoya, gracias a la Real, gracias a todos quiero decir que para nosotros esto es mucho, tener la ayuda que tenemos, tener el compañerismo que tenemos tener la directiva que tenemos, como decía aquí Pedro, que yo solo como presidente no podía hacer estas cosas yo podría tener pues tres o cuatro equipos, pero no podría tener los equipos que tenemos todo el femenino, masculino, niños, escuelas, bueno, eso da mucho, mucho que hacer porque ahora mismo hemos terminado y estamos todavía dando las merendolas a los niños y niñas porque tenemos muchos, entonces aquí poco a poco, poco a poco, un día dos o tres días pero eso lo hacemos porque, como dije, tengo buena gente alrededor y tengo mucha, mucha gente que nos apoya, entonces eso para un club como el nuestro es mucho quiero decir que tengo que agradecer como presidente a todas aquellas personas que nos apoyan no un día, sino durante el año, día a día, que nos apoyen en todas esas cosas gracias a ello, hoy, hoy el Mariño, yo pienso que es un club respetado como cualquier club de Irún un club más, pero que nos respetan y nosotros respetamos a los clubes de Irún también quiero decir que, yo como presidente siempre digo a la directiva y a todos los componentes del club que hay que respetar a todos, no solo a la Real, ni a la Reunión, a todos los clubes que están alrededor que quieran o quieras, es un alagón muy grande que hacemos todos los clubes, no solo el Mariño sino todos los clubes del Contorno, quiero decir, de todo Gipúzcoa es muy importante que haya gente para ayudar, si no, no podíamos hacer nosotros esto no podíamos hacerlo, por eso quiero felicitaros a todos, daros las gracias y que el año que viene podamos seguir haciéndolo porque esto para nosotros para el Ayuntamiento de Irún, para todos los componentes del fútbol de Irún es muy importante porque los chavalitos lo pasan bien, pero no solo los chavales porque ahí están los abuelos, ahí la babita, los padres, las madres, los hermanos, toda la historia y eso es muy importante que haya gente y que nos salga todo bien, que venga buen tiempo para poder disfrutar todos de ello y lo primero, lo primero que los que van a disfrutar mucho son los niños, pero también nosotros vamos a disfrutar, yo como presidente puedo disfrutar mucho yo pienso que el Ayuntamiento, todos los que estamos aquí vamos a disfrutar y todas las familias a disfrutar de ello y ojalá nos venga, como dije, buen tiempo, pasemos bien todos ahí en Ojalde Ventas nos pasaremos unas buenas risas y los niños a disfrutar, y las niñas, claro, las niñas también disfrutan nosotros tenemos, la verdad es que estoy muy contento como presidente por haber puesto la primera piedra del femenino en el mariño porque la verdad es que hemos acertado cuando el Júri Chocoa nos brindó el equipo se lo ha brindado, no voy a decir nombres, se lo ha brindado a otros clubes parece que no lo quisieron nosotros, con los brazos abiertos, yo le dije, pues las niñas tienen que jugar al fútbol como los chicos y hemos acertado, porque hoy por hoy, mira lo que han superado el femenino y vamos a seguir trabajando, porque tenemos unas chavalitas ahí que vienen de atrás, muy buenas, muy buenas ahora mismo tenemos cuatro aquí, ¿por qué no lo dices? Cuatro cuatro femeninos, y vienen chavalas muy buenas en cadete, en los de abajo, vienen muy buenos y vamos a seguir trabajando tanto para las chicas como para los chicos y yo como presidente estoy super contento por toda la gente que me quiere y yo le quiero a toda la gente y a todo Irún y muchas gracias a todos, sin más, un saludo a todos y que disfrutemos todo de este campeonato que el mariño está soñando con ello y vamos a hacerlo bien, a ver si nos sale bien, que es lo más importante y nada más, un abrazo a todos y un cariño a todos los deportes, a todos los futbolistas de Irún y clubes de Irún Bueno, pues era la primera cuestión importante el torneo de acudo por tribu Mariño, Escuelas del Vidasoa que va a ser un éxito notable por un lado la felicitación del corporativo Pedro Alegre la historia y el planteamiento de Íñigo Laizola que fue entrenador de este equipo y Javier Mariño que recogía los diferentes detalles y hacía una síntesis, el alma de ese torneo, Javier Mariño Bien, Íñigo Laizola es nuestro próximo protagonista porque queríamos aprovechar para hablar de la Donostica la Donostica que tiene un impacto en la comarca del Vidasoa por los equipos que participan entre ellos en las ediciones máster de la Real Unión de Veteranos por ponerles un ejemplo y equipos que proceden de los cinco continentes con lo cual, pues la Donostica es un torneo de primer nivel que comienza el 8 de julio trasladamos este plató de Teledonostia nos vamos a la sede del Club Deportivo Mariño para hablar con Íñigo Laizola Hemos trasladado el plató de Teledonostia hasta este escenario, el restaurante Mariño que presentaba el torneo de las escuelas de fútbol del Vidasoa para una nueva edición, es la budécima ya son a congregar 600 jóvenes, niños y niñas para un torneo que ya ha adquirido una dimensión social, deportiva vamos a decir económica pero todo tiene un impacto el movimiento que tienen de padres, colaboradores, amigos evidentemente el Mariño desempeña su función social a ese nivel de manera importante y trascendente coincide que ayer habíamos programado una entrevista con Íñigo Laizola para hablar de la Donostica porque tiene además una secuencia directa a la Comarca del Vidasoa por la participación de la Real Unión supongo que también algún otro equipo de la Comarca del Vidasoa y con todo ello al final nos hemos acercado hemos constituido plató con la dirección de Xavi Berrudez y Métila Rañaga en este escenario del Club Deportivo Mariño y además pues vamos a aprovechar que Íñigo Laizola está con nosotros para hablar algo de fútbol femenino porque en todas las expresiones de júbilo en todos los recibimientos a la Real Sociedad tras la consecución de la Copa de la Reina se ha hablado del Club Deportivo Mariño tanto en el Ayuntamiento de Andarribía en el Ayuntamiento de Irún en la Diputación Federal de Guipúzcoa en el Ayuntamiento de San Sebastián y en definitiva cuando se habla de alguien a ese nivel la esencia, la base pues algo quiere decir vamos a saludar a Íñigo Laizola Íñigo, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes Al final el deporte es esto y Guipúzcoa siempre solemos decir lo mismo es un territorio tan pequeño que lo mismo nos juntamos para organizar una actividad determinada que otra forma histórica parte del voluntariado de Guipúzcoa no, otras estructuras están más profesionalizadas algunas no tanto pero vamos, con un fin común que es el deporte y vamos, te habíamos citado para hablar de la donostica pero nos comentabas mañana estoy en la presentación del Club Deportivo Mariño y no sé si es tu primera o tu segunda casa o cómo es Bueno, pues la verdad es que guardo un grandísimo recuerdo de las seis temporadas que estuve en este club empecé de manera casi accidental porque mi hija entró muy pequeñita en la escuela del Mariño Vamos a decir que su hija es Sara Olaizola es una de las que ha conseguido la Copa de Guerrero que hay que decirlo Vale, entonces como te decía que yo he estado seis temporadas en este club y guardo un grandísimo recuerdo estuve primero como padre de Sara que empezó en la escuela a jugar y luego accidentalmente bueno, pues me comentaron si me animaba a coger el equipo estamos hablando de la etapa infantil hace unos cuantos años y bueno, yo había estado 15 años entrenador en Donosti en fútbol masculino no había probado nunca en fútbol femenino y dije, bueno, por qué no vamos a probar y bueno, la verdad es que la experiencia fue buena coincidió también es verdad que tuve un grupo de jugadoras formidable en torno a ese equipo luego pues fuimos construyendo un gran proyecto fuimos campeonas de equipuzcoa tres años consecutivos un año en la categoría cadete y dos años en la categoría juvenil y de hecho, bueno, pues de aquel equipo tres jugadoras están en la Real Sociedad en primera división una jugadora está en primera división en la Liga Francesa en Guirones de Bordeaux y creo que cinco o seis jugadoras han jugado en segunda división en diferentes clubes en el Mariño, en el Hoyar, en el Añorga o sea que sí que ese equipo tenía algo entre ellas pues María Sun Quiñones que fue, que era la portera Sara, que era mi hija que jugaba en medio centro y Hercúden Lhasa que las tres han sido recientemente campeonas de Copa de la Reina Yo creo que ahora que todo el mundo se ha acercado a la Real Sociedad y también la Real Sociedad se ha acercado como en los años 80 a Guipúzcoa quiero decir que se ha respetado ese código entre guipuzcoanos pues ahora todo el mundo habla de esa visibilidad que ha sido durante muchos años y sigue siendo y sigue estando la visibilidad complicada para el deporte guipuzcoano femenino en Guipúzcoa en todos los sitios pero no es fácil porque a Zubieta tampoco va todo el mundo si hay escenarios que en la meta también ha habido momentos importantes en Samamés en el campo del Atlántico Madrid o en Valencia o en Sevilla recientemente el deporte guipuzcoano en este sentido ha sido un buen receptor de la vertiente femenina y no es fácil yo le decía a Pedro Alegre hace unos instantes el concejal saliente de deportes del Ayuntamiento de Irún que en su momento la Sociedad Deportiva de Santiago de Autárra que hace muchos años fue uno de los pioneros y hay que decirlo que en la comarca el Mariño ha sido pionero pionero si, si, si yo la verdad es que cuando llegué al Mariño ya creo que el mérito principal que tuvo Javier a la hora de como él siempre ha contado de recibir esa invitación por parte del Gure Chocoa ese fue el momento clave en el que el Mariño se empieza a apostar por el fútbol femenino luego cuando llego yo ya existía un equipo es verdad que que había solamente dos un equipo de de senior que es el que consiguió una gesta muy importante al estar a punto de subir a la primera división y luego un equipo infantil que es el que yo cojo y luego con el paso del tiempo conseguimos completar toda la cadena de manera que en el club ya había y ya sigue habiendo pues un equipo alevín infantil el mérito principal como digo era en aquel momento de Javier luego pues hombre sí que sí que la repercusión la visibilidad todo nada que ver de lo que de lo que está siendo en nuestras últimas ediciones al final pues yo me acuerdo cuando conseguimos tres títulos seguidos pues apenas salía un breve en prensa y llegamos a estar 59 partidos sin batidas que es algo que no es sencillo yo lo comenté con la federación por si algún equipo masculino en competición federada había tenido un récord de infantilidad similar bueno ni me respondieron quiere decir que no había no era demasiado interesante y con el tiempo hombre pues sí que cuando vuelves la mirada atrás y ves la gente que ha llegado bueno en primer lugar que ha seguido jugando porque la verdad es que el índice de gente de chicas que dejan de jugar a los 17-18 años es muy muy alto que hayan seguido de aquel grupo con el que estuvimos trabajando que hayan seguido la mayoría y sigan jugando jugando a fútbol yo creo que es una gran noticia y que sigan que hayan llegado incluso a primera o segunda división también evidentemente lo que dices tú la energía que ha habido en Guipúzcoa y especialmente en la comarca del Vidasoa en esta apuesta por el femenino en momentos en los que la recompensa el trabajo que hacían las chicas etcétera pues se limitaba al aplauso de unos pocos padres que se acercaban a los partidos bueno pues es cuestión un poco de apostar de manera decidida de tener paciencia de creer un poco en lo que haces y ahora pues es verdad que los frutos que se están recogiendo pues también yo creo que es mérito de muchísima gente que ha estado no solamente el Mariño el Mariño en el Añorga en el Ollarzo en el Club en el Tolosa en todos los clubes de los que hay jugadoras en la larga sociedad y que ha sido pues mérito de mucha gente que ha dedicado hemos dedicado pues un poco de tiempo y sacrificio para en las circunstancias no más sencillas haber seguido adelante con este trabajo entonces hemos seguido a estas precursoras a la Añorga en el Ollarzo aunque hayan histórico Viziar Vaquero o Arantxa del Puerto digo nombres propios que en una época marcaron también su sello y en los medios de comunicación pues se recogía de otra manera ese tipo de competición y la actividad del fútbol femenino pero hoy es toda una realidad Gonzalo Argonada me decía el otro día que todo esto le ha hecho más y mejor entrenador me ha hecho más entrenador todavía eso que al principio no es que tuviese ninguna duda pero sí de alguna manera pues tenía sus dudas de cómo iba a reaccionar ante este tipo de situación y lo cierto es que la Real Sociedad puede convertirse en un escaparate más que notable y yo sé que como nadie lo ha dicho pues lo digo en el Gran Unión en su momento tuvo un equipo femenino pero no hubo ninguna apuesta a ese nivel y espero que en un futuro Anotardar se apueste también por aquello que desde luego merece la pena porque es un cauce de viabilidad para el desarrollo de esta disciplina para las chicas hemos venido a hablar de la Donosti Cup fundamentalmente porque también hay presencia de equipos de la Coma Calvidadsoa y en el Real Unión también su estructura de veteranos el año pasado recibimos comunicación permanente de vuestra actividad porque estás jugando en el Real Unión de veteranos eso es estás jugando y bueno pero eres con tu equipo la cabeza visible de la Donosti Cup que es algo más que un torneo deportivo si bueno hacemos ya desde hace bueno con la Donosti Cup enfocada al fútbol llevamos 28 ediciones la Donosti Masters Cup que es el torneo de veteranos llevamos ya 6 ediciones y aunque es un torneo más pequeñito el de veteranos pues va creciendo este año estamos cerca creo que son cerca de 60 equipos de 6 países diferentes aparte de España Francia Inglaterra que ya han estado en todas las ediciones anteriores se añade Bélgica Colombia y Argentina que no es sencillo para un torneo de veteranos que es casi de un fin de semana un poco largo y del Vida Soa pues sí el Real Unión que yo la verdad es que durante el fin de semana del torneo no suelo jugar aunque sí que estoy durante todo el año entrenando con el equipo pero bueno al final por compaginar un poco la labor organizativa el Real Unión ha estado presente en las últimas cuatro ediciones del torneo que también le ha dado un cierto caché un cierto prestigio de hecho quedaron campeones si no me equivoco un año de más 35 porque hacemos dos categorías más 35 mayores de 35 años y mayores de 45 y el año siguiente quedaron campeones o quedamos campeones de mayores de 45 y hombre pues el hecho de que sea un club con la trayectoria histórica del Real Unión para todo el resto de equipos que vienen especialmente los españoles que es donde más se les puede conocer pues es muy positivo después de 28 años ¿qué dimensión ha adquirido de la Donostica? porque terminan las fiestas de Irún nos acercamos hasta Donosti y ya vemos incluso antes jóvenes no tan jóvenes de un lado hacia otro por todo Ipuzca autobús es la Donostica es la Donostica no es solo la principal dimensión organizada la principal dimensión es este comentario que acabas de hacer el hecho de que de que esa semana la ciudad es a Sebastián y el territorio de Ipuzca porque al final utilizamos 30 sedes diferentes repartidas por Ipuzca incluso dos sedes en Navarra y una sede en el sur de Francia pues durante esos días se inundan de equipos de chicos y de chicas de diferentes nacionalidades este año vamos a contar con 642 equipos que es una cifra seria pasamos ya de los 10.000 participantes de 30 países diferentes de los 5 continentes y es una semana que cada año se alarga más porque hay grupos que vienen ya un poquito antes para hacer un pequeño stage de preparación y algunos pues se van un poco más tarde porque hay muchísimos equipos que vienen de muy lejos digo diferentes puntos de Estados Unidos este año son 75 equipos los que vienen de Estados Unidos pero también vienen equipos de Australia de Sudáfrica de Asia pues tenemos equipos de China de Japón claro son viajes muy largos es decir Japón y Asia Japón y China seguro bueno Japón, China Singapur de diferentes países entonces es verdad lo que dices tú la dimensión que ha cobrado en los últimos años ha sido exponencial tanto en lo deportivo por la cantidad de equipos partidos sedes árbitros etcétera como también a nivel social y a nivel incluso turístico lo que supone el hecho de que durante una semana entera venga tanta gente de fuera que al final es una fórmula similar a la de un congreso en cuanto que vienen un poco de vacaciones y al mismo tiempo pues en vez de asistir a un congreso pues participando en un evento deportivo donde además está la emoción de la competición que eso hace que los equipos bueno pues que ese partido que juegan cada día pues sea para ellos muy muy importante porque en función del resultado pues luego seguirán en una fase o en la otra o seguirán compitiendo o se eliminarán etcétera y luego por supuesto todos los padres que arrastra que ellos pues son van a ver los partidos así que alguna vez que acaba el partido pues esparcele un poco por la ciudad para degustar la gastronomía para disfrutar un poco del turismo entonces yo creo que ya se ha convertido en un gran evento en la ciudad tanto a nivel deportivo social, turístico y luego también algo que hace especial la donéstica es un poco ese componente social el hecho de que en cada edición pues invitemos a equipos de países desfavorecidos este año por ejemplo viene un equipo de Sierra Leona vienen dos equipos de Palestina y viene un equipo español formado por chicos de 30 nacionales diferentes que son inmigrantes y bueno pues ese componente social también pues añade al deporte a la convivencia y al turismo todavía pues una derivada más que hace que el evento pues sea bastante completo recordamos antaño en Suecia donde la Park Hub y algunas competiciones de la naturaleza la donéstica se ha convertido además en un escaparate para San Sebastián para Imbúzco sin duda el impacto y la dimensión que tiene económica es trascendente ya va más allá del ámbito deportivo y luego el aspecto social también y la dimensión que tiene cultural a nivel turístico no sé quién me decía hace poco que además de lo que es el impacto real durante la semana que estamos hablando de muchísima gente y por lo tanto de muchísimo dinero en cuanto a gastos de alojamiento manutención en transporte etc pero también que nos estamos convirtiendo un poco en cantera de turistas y es verdad porque hay gente que igual ha venido como jugador y ha guardado un recuerdo muy muy bueno de ese año y luego posterior pues ha casado igual ha venido aquí con su novia o con su mujer o incluso se está dando la circunstancia de que algunos equipos que vinieron a la Donosti Cup ahora están volviendo a la Donosti Masters Cup al torneo de veteranos entonces sí es verdad que más allá de lo que es inmediato en el futuro para toda esa gente que nos conoce o que conoce la ciudad por la Donosti Cup de cualquier país si son de España pues posiblemente lo hagan más fácil pero también sabemos que hay gente de muy lejos que por ese recuerdo esa experiencia pues han vuelto entonces bueno pues estás provocando algo que sí que supone para la ciudad y para Guipúzcoa pues un escaparate y un reclamo muy importante en las redes sociales sin duda desempeñan un factor decisivo en el desarrollo propio del torneo en lo que es la dimensión también de conocimiento de Guipúzcoa de este país y supongo que surgirán pues dificultades pues de la propia infraestructura hotelera que tiene este territorio habláis de 675 equipos 10.000 personas no es fácil para ti para tu equipo no todos los equipos que participan se alojan porque hay muchísimo equipo Guipúzcoano que también es algo para nosotros muy positivo porque el hecho de que en casa haya este apoyo por parte de o esta respuesta por parte de todos los equipos es muy muy positivo pero vamos son casi un 40% con lo cual en realidad no alojamos a los distintos sino a un 60% que aún y todo es una cifra que está por encima de las 5.000 personas y sí que sin duda es la principal dificultad pero hay una derivada económica de movilidad exacto es decir que una cosa va ligada también a la otra sí, sí, sí o sea desde el punto de vista de dificultad que comentabas estamos hablando de cerca de 6.000 personas que alojamos durante todo este periodo no es una ciudad que tenga demasiado alojamiento económico no es una ciudad donde la concentración de alojamiento en un mismo establecimiento se dé con frecuencia porque son muchos estacionamientos pequeñitos con lo cual en vez de utilizar 10 alojamientos pues utilizamos 70 que están muy repartidos que significa la configuración pues no es la más sencilla digo comparando con el Mediterráneo pues que valen 10 hoteles de 800 plazas pues tienen a todos los equipos en nuestro caso la dificultad es mayor y recurrimos a todo tipo de alojamientos y eso es más difícil y luego en cuanto a impacto sí que los equipos locales aunque no se alojan como dices está el tema pues si a un equipo del Dumboa o del Marinho o del Real Unión les toca jugar un partido en Zumaya pues es bastante probable que el equipo o al menos los padres pues igual se quedan a tomar algo o a comer entonces sí que generan también al ser un boludo importante la movilidad esos días esos días no se ven más que autobuses por Río y Búzboa sí 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 es que seguimos un poco la Donosti Cup como espectadores y pasar y también es lo bonito es verdad que hay algunos torneos como el que más has mencionado de la Gotia Cup que igual en una misma sede tienen 20 campos seguidos que también los 20 campos pues tampoco son campos de fútbol es una esplanada con las líneas marcadas que está bien y es muy llamativo pero en nuestro caso no tenemos eso pero tenemos algo diferente y es que los campos que están repartidos en la provincia tienen también un cierto sabor a fútbol es diferente en mi opinión un campo donde el balón cuando se va pues tarda tiempo en volver lo que ralentiza el juego que un campo donde la grada o la valla está muy cerca con lo cual pues va muy rápido y la gente cuando anima se escucha mucho más que en una esplanada entonces hay veces que sí que hay un tráfico de autobuses brutal esa semana pues porque al final pues para ir a Cestoa a Azpeite a Zumaya Villabona le saca a ver a Villasoa pues lógicamente hay mucho movimiento pero es verdad que los equipos cuando llegan a esos campos lo que nos dicen es que se respira mucho fútbol pues porque desde la grada se escucha porque siempre hay un partido y ya llegan los del partido siguiente y hay gente en la grada entonces bueno tiene esa dificultad en cuanto a la movilidad pero tiene el calor que aportan este tipo de campos que tenemos en Guipuzcoa que también es una suerte yo sé que para los organizadores no es siempre fácil hablar de presupuestos y de cifras pero sí pero porcentualmente se puede hablar digo porque muchas veces pues hay que así que hoy en día además todo está bien bien estructurado a ese nivel no hay problema ¿hay colaboración institucional adecuada desde vuestro punto de vista? bueno todavía ese flujo tiene que mejorar sí hombre a ver todo es muy relativo nuestro presupuesto en global incluyendo todos los gastos de alojamiento que los sufragan en la mayoría de los casos los equipos estamos por encima de los 3 millones de euros la aportación institucional siempre es bienvenida nunca se puede decir que sea poca ni se pueda rechazar que pueda ser mayor pues yo creo que todos los organizadores pensamos que sí en nuestro caso el porcentaje del apoyo institucional pues en el presupuesto es bastante pequeño pero no sé si llegará al 5% yo creo que no o sea de trabajar exclusivamente con la iniciativa privada exacto y el trabajo de gestión de recursos exacto y tratar de eso es en este caso cuadrar el presupuesto en este caso la principal fuente de financiación son las propias inscripciones que pagan los equipos y un poco la gestión de las cuotas de participación donde está incluido el alojamiento y ese dinero que incluimos de gastos de organización que luego pues les incluye el seguro la guía que les acompaña a los partidos durante toda la semana las ceremonias etcétera entonces bueno pues al final cuanto más volumen si cuanto más volumen de participación tenemos aunque las cuotas son bastante populares y bastante bajas y llevamos tiempo además sin subirlas pero la clave es preferimos conseguir más equipos y no subir los precios y con ese con ese dinero pues jugar un poco hacer ingeniería financiera para que al final la sensación cada año sea mejor siempre hay novedades la inauguración creo que es una inauguración muy digna que los equipos tal vez este año va a ser también especial no digo que no lo expliques porque siempre veo alguna sorpresa pero de alguna manera va a tener bueno este año la principal incógnita luego puedo intuir por donde va pero vamos quiero decir que la principal incógnita está en cuál será la sede que confiamos que sea en el estadio así lo ha sido durante más de 20 años ahora mismo estamos un poco pendientes de la respuesta de la sociedad por el tema de las obras etcétera pero bueno confiamos en que en que sean conscientes de que el evento merece la pena de que es un evento muy importante para la ciudad y que podamos hacerlo en el reformado estadio Anoeta yo laízola tenía cierto mando en plaza en la real con lo cual esas relaciones también bueno confiemos confiemos mi etapa de consejero ya terminó ahora siempre dicen que no me demolino pero deja remolino confiemos confiemos en que sea así sobre todo no por eso sino por el bien de todos los equipos para el espectáculo para un espectáculo de estas características donde siempre pues hay un desfile de los equipos donde hay fósforos artificiales donde hay diferentes conocías etcétera el hecho de que sea una instalación como el estadio Anoeta y más ahora tal y como está que está la grada muy cercana al campo y que todo puede vibrar mucho más y emocionar mucho más y por el volumen que estamos hablando no hay una instalación en la ciudad es un campo de fútbol ahora si no hay una instalación en la ciudad donde pueda albergar estas cifras entonces confiamos en que a pesar de las obras a pesar de que todavía no están terminadas etcétera pero bueno que podamos contar con él y hacer un acto a la altura del evento cuando arranca el torneo los equipos llegan el 7 de julio y el torneo arranca el 8 el 8 de julio que es el día que sería la inauguración por la noche pues si no quieres añadir nada más es un placer estar contigo además hemos compartido aquí en esta serie de Club de Perú Marinho que es tiene una singularidad de batir tiene un poco de glamour como de charme hay muchas cosas de trabajo que has dejado como te decía antes hacía tiempo que no volvía por aquí y para mí mi etapa como padre primero como entrenador después y luego la relación que he mantenido con Javier y todo el club porque estuve varios años entrenando en el equipo de segunda división femenino pues han sido años muy 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 bonitos muy especiales y siempre emociona volver por aquí y bueno pues haber unido mi presencia en el acto de presentación del torneo con esta entrevista sobre la pronóstica pues la verdad es que que ha sido una buena carambola muy bien Iñigo Bolaizola gracias por estar con nosotros con nosotros y hemos querido trasladar este plató de Quirola Gaur aquí hasta esta casa amiga de Javier Marinho del Club Partido Marinho que sigue trabajando él y como él insiste además con su amplio grupo de colaboradores no lo olvidemos y su apuesta además va más allá como lo explicamos también siempre pero no nos cansaremos de hacerlo de una dimensión deportiva sino que tiene una dimensión social notable y su repercusión había que hablar de él también y por supuesto de ese torneo para el fin de semana es la duodécima edición del torneo de las escuelas de fútbol del Vidasoa igual de ventas va a tener un punto de referencia importante que vamos al hilo de todo ello también hablar de la pronóstica que arranca el 8 de julio en la capital que esperamos y deseamos que en este caso el estadio de la neta pueda acoger esta competición que también rebasa el ámbito deportivo y se acerca más a lo social a lo turístico a lo cultural pero que tiene esa esencia y esa grandeza que tiene el fútbol por eso el fútbol arrastra a las masas que arrastra y tiene la dimensión que tiene a todos los niveles con su gran impacto mediático impacto mediático tiene a nivel mundial porque hay que decirlo también la Donostipa gracias Íñigo Laizuela un saludo muchas gracias a vosotros y nada más volveremos con más cuestiones una breve pausa y nos vamos hasta el plató para cerrar con una batería de noticias cerramos edición con otro dato del mundo del balomano la temporada para el Vidasoa ha supuesto la segunda plaza en la liga en su campeonato en Copa Soval y la tercera cancha en asistencia esta temporada con un remedio del 86% es el más alto de Asoval nosotros nos vamos mañana volvemos con la última hora de Real Unión fundamentalmente los detalles del fin de semana porque tenemos gente por Europa y con todas las cuestiones aquí en esta edición de Kirolak Gaur en Teledonostia un saludo a Rats Aldión buenas tardes a Rats Alde a Americano nos va a hacer y no a Rats Alde a Americano que no nos va a hacer a Rats Alde a Americano y no y no a Rats Alde a Americano